¡Hola, hola! Hoy les tengo esta receta súper bien que es una pizza en una taza con aceite de capullo Cardefit que ya llegó a El Salvador y lo puedes comprar en Super Select. Combinamos 4 cucharadas de harina a todo propósito en una taza, 1 octavo de cucharadita de polvo de hornear, 1 octavo de cucharadita de sal, 1 octavo de cucharadita de ajo en polvo, y media cucharadita de cebolla en polvo. Revolvemos, agregamos 3 cucharadas de leche, 1 cucharada de aceite de capullo Cardefit, revolvemos muy bien, agregamos salsa casera, queso y tomate. Colocamos al microondas durante un minuto y medio, retiramos y comemos directamente de la taza. ¡A disfrutarlo! ¡Nuestro aceite natural! ¡Nuestro aceite natural! ¡Y el cobre tope en capullo!